En esos momentos hemos necesitado de hombres que cuando se nos caía en las manos nos las levantan. En el momento difícil no esté solo, ni sola, busca gente buena que esté contigo. Primero. Segundo, dice la Biblia, y un ángel vino y le fortaleció. Tercero, esto es tremendo. Dice, contra más grande era su agonía, más él oraba. Madre, la repito que estás buena. Contra más grande era su agonía, más él oraba. ¿Me dejáis que diga una un poco fuerte? Y hacerme caso que yo no lo digo por ningún siervo, eh, yo la ganto general. Un matrimonio viene a donde un siervo. Estamos pasando momentos difíciles, no nos llevamos bien, a dos por tres nos estamos matando, no nos comprendemos. Creemos, hermano, que este matrimonio no va a funcionar. Consejo del pastor. Distraemos. Consejo del pastor. Iros a una terraza. Iros a metiendas, iros a pasear. Iros de vacaciones, coger unas cuantas películas, poneros ahí a ver las películas. Señores, os pregunto, ¿son psicólogos, psiquiatras o siervos? Lo único que falta es que le recete una medicina. Eso te lo dicen cuando está la gente depresiva, vaya usted, distraigase, oiga, no piensen. Perdona. Yo tengo un mensaje, una medicina más antigua, pero más eficaz. Cuando tengas problemas, está escrito, contra más grande era su pena y su agonía, más él oraba. El mejor remedio para todos los problemas es buscar a Dios. Voy a decir cosas, si estás de acuerdo, dices, amén. En las batallas más grandes ganadas se han ganado orando de rodillas. Diga al pueblo amén para Dios. Amén. Se ha dicho, bueno, la palabra lo limpiará. Perdónenme, hermanos, eso yo no lo veo en ningún lugar de la palabra de Dios. No, nunca, hermanos. Está escrito que cuando se predicaba, los demonios se manifestaban. Amén. Pero Jesús mandó la orden y echarlos. Amén. Yo he predicado un mensaje de una hora y el demonio ha estado ahí quieto. Pero cuando lo he confrontado y le he dicho, en el nombre de Jesús, sal, es cuando ha, se ha manifestado. Amén. Hermanos, hay cosas que hay que cogerlas del pecho y hay que decirles la verdad. Amén. Por eso en esta tarde tengo una palabra para ti. Cuando estés con problemas, si quieres distraerte, te distraes. Si quieres comprarle a tu compañero, a tu compañero un pastel, lo haces. Si quieres irte del paseo, mejor, pero sobre todo no te olvides. Busca a Dios que allí está la solución para tu hogar y tu vida. El mensaje antiguo en estos tiempos buscar a Dios. Gloria a Dios. Contra más grande era su agonía, más se lo daba. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Quinto. Este punto, atentos, porque es el último que vamos a tocar. Si es posible. Atención, lo hago así, así me entendéis. ¿Pasa de mí esta copa tan amada? Si es posible. Lo repito, si es posible. Yo quiero, hermanos, traerlo a nuestra forma para que me entendáis. Me bebo todo, así me entendéis mejor. Pero hay un trago que si es posible, me lo pasas. Permítanme, ¿qué hay dentro de esa botella? Y así lo entendéis mejor. No, no, estamos hablando del simbolismo de Cristo. Ya sé que hay algo. Repito la pregunta. Jesús dice, me lo bebo todo, pero hay un trago que si es posible me lo pasas. Ahora bien, ¿qué contiene esa botella? No esta, sino esa. Vamos a ir poco a poco. Primero. Tiene que salir del Gexemani e ir al Pretorio Romano. Ahí están, hermanos míos, todos los golpes, látigos. Todo, hermanos míos, lo que se llama cruz, todo lo que se llama herida, todo lo que se llama corona de espinas. Todo lo que se llama escubirle en su rostro, humillarle, reírse de él, está dentro de esa botella. La traición de su propio discípulo Judas está en la botella. La negación de Pedro está también en la botella. En que su pueblo le desprecia, está también. El que tiene que cargar con el pecado de todo el mundo, el que no ha hecho nunca, que es santo, también. El que tiene que quedarse solo en la cruz, también. Todo está allí. Pero quiero abreviar ya si me entiendes. ¿Cuál es el trago que él pide si es posible lo pasas de mí? ¿Por qué estaba analizando, señores? Y no hay un momento donde Cristo se turbe. Ni tiemble, ni parezca que tenga pánico. No hay. ¿Me acompañáis ahora? En el que se van y le vienen a buscar y da la cara. A madre. Un punto de paso y hacer lo que queráis. Cuando vienen a buscarlo para hacerle rey, se esconde. Pero cuando lo vienen a buscar para crucificar, da un paso y dice, soy yo. Primero. Segundo. En el pretorio romano está escrito. Como cordero mudo era llevado delante de los trasquiladores. No abría su boca, sino que el mudeció. De los verdugos que le están golpeando y desfigurando la cara. Tengo que dar una noticia al pueblo y permanece. Porque esto quizás no lo habéis imaginado. Si en Jesús llega a haber, atención que esto es fuerte, un momento de odio, no sé si estáis de acuerdo los siervos, o un rencor, o un genio, o un momento de ira contra cualquiera que le está golpeando, no hay redención ni salvación. Por eso él, en vez de aislarse o vengarse o maldecirle, decía, padre, no les tengas en cuenta este pecado. No saben lo que se están haciendo. Digan, pues, aleluya. Resumimos, señores, ante el Sanedrín, él da la cara. Ante Pilato da la cara. Ante los romanos da la cara. Ante los que le crucifican da la cara. No tiembla, no se turba. Pero tengo una noticia, prepárense a la iglesia. Venimos a clarificar el trago. ¿Qué trago es? El que él no quiere tomarse. Os lo voy a decir, es el único, señores, que vemos a Cristo turbado. No hay otro momento. Cuando él está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Él no queme a la muerte. Ahí va. Ni teme tampoco a los clavos. Ni teme a que le escupan. Ni teme a que le crucifiquen. Ni teme a que le den látigos y le abran las espaldas. Ni que sus apóstoles le abandonan. A esto no teme, ¿sabéis a lo que está temiendo él? Te tienes que ir de mí. Y eso es lo que yo no quiero. Yo muero, pero contigo. Voy a la cruz, pero contigo. Que me maten, pero contigo. Que me coronen las espinas, pero contigo. No te vayas. Lo repito, no te vayas. Porque doy una profecía, recíbela. El dolor sin Dios te hunde. El dolor con Dios se puede superar. Por eso el único momento que Cristo se estremece es en la cruz. ¡Dios mío! Si es posible, yo me bebo todo, pero el trago de la separación no. Si es posible, me lo pasas. ¡Atención ahora! Tenemos un grave problema, hijo. Ahí va, ¿eh? Mi voluntad es enviarte a ti. Dejarte en la cruz por el pecado de ellos. Y salvarlos. Tu voluntad es que yo esté contigo y tú conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la tuya? ¿Estamos juntos y se condenan? ¿O hacemos la mía? Te dejo y lo salvamos. Y entonces es cuando Jesús dice Pues no sea la mía. Mi voluntad es estar contigo y tú conmigo. Tu voluntad es dejarme y salvarlos. Pues no sea la mía. Abandóname Y salvarlos. ¡Amén! No se haga mi voluntad. Hágase la tuya. ¡Amén! Está escrito en la palabra. Prepárense porque van a haber dos o tres minutos de mucha gloria. A lo que viene ahora. Clamó al Padre ofreciendo lágrimas y ruegos. Y fue oído a causa de su temor reverente. Digo algo y te canté un poco a la iglesia a ver cómo estáis. Son más importantes las heridas Que las medallas. ¡Amén! ¡Muy bien! Detrás de una medalla de condecoración No sé si estáis de acuerdo Puede haber un cobarde que se escondió Y se libró solo Y que la gente tira salvas Y la gente dice El fulano es un fiera Pero ha sido un cobarde Que se ha escondido detrás de una cueva Y luego le han puesto una medalla Pero el que tiene en el cuerpo heridas Este no tiene ninguna mentira Ha estado en el campo de batalla En primera fila ¡Amén! Señores Es más importante Las heridas Ahí va Que las medallas ¡Amén! Son más importantes para Dios Las lágrimas que los títulos ¡Amén! Y prepárense ahora Que viene algo terrible Atentos Si alguien tiene títulos Aquí quiero una vez fuerte Ese es Jesús El Hijo de Dios ¡Amén! ¿Estáis de acuerdo? ¡Amén! ¿Me permitís que yo Os mande unos cuantos? ¡Amén! La iglesia dice ¡Amén! ¡Amén! Cada vez va a glorificar a Dios Y al mismo tiempo Va a machacar a los demonios ¡Amén! Pues ahí va el primero Y vosotros Dándole a Dios la gloria Él es la simiente De la mujer Que pisaría la cabeza De la serpiente ¡Amén! Es la simiente de Abraham Que bendeciría A las naciones de la tierra ¡Amén! Él es hermanos míos El sol de justicia ¡Amén! Él es la estrella Resplandeciente De la mañana ¡Amén! Él es la roca Incomovible de los siglos ¡Amén! Él es el admirable ¡Amén! Consejero ¡Amén! Dios fuerte ¡Amén! Padre eterno ¡Amén! Príncipe de paz ¡Amén! Es el cordero y el león ¡Amén! Es el profeta y el sacerdote ¡Amén! Es la luz ¡Amén! Es el agua ¡Amén! Es el pan ¡Amén! Es el camino ¡Amén! Es la verdad ¡Amén! Es la vida ¡Amén! Señores Es el fiel y el verdadero ¡Amén! Es el verbo de Dios hecho carne ¡Amén! Es el que es el que era es el que ha de venir ¡Amén! Es el todo poderoso ¡Amén! Es el rey de reyes ¡Amén! El señor de señores ¡Amén! Os he dicho química de gloria El pueblo dígame para Dios Pero te quieres más mal, ya dice la palabra Y cuando llegó ante su padre No llegó con los títulos, llegó con lágrimas Se escondió los títulos No vengo como hijo, ni como verbo, ni como cordero Ni como león, ni como sacerdote Ni como profeta, ni como rey de reyes, ni como fiel verdadero No, escondo los títulos y vengo ante ti Con lágrimas y ruegos Y dice la Biblia Y fue oído por el padre No por los títulos Sino por su temor reverente Es que Dios mira los corazones Apúntate el detalle, señores En este mundo, si tienes males En este mundo pasa un médico Y muestra sus títulos Pasan de un hombre a una mujer millonaria Y muestra todos sus cuadros de arte que tiene Vas a cualquier lugar Y todo el mundo te impresiona con sus trofeos Porque este mundo es así Permítanme una palabra solo En este mundo, si tienes, te respaldan Si tienes, se te abren puertas Si hay respaldo, sobornas a jueces, a policías Sobornas a ayuntamientos, a alcaldes Sobornas a médicos Porque este mundo es así, señores Pero Dios ha invertido el proceso Dios al que tiene, al que es grande Al que es suerte, al que tiene títulos Dios le cierra la puerta y no la recibe No le quiere Pero el menesteroso, al humilde Al pobre, al que no tiene nada Dios le abre la puerta y dice Dios os recibo Hay un texto Que dice el Señor en el Antiguo Testamento Que yo no lo entendía Dice la Biblia Dile a Israel Que yo les defenderé Y en una de esas expresiones La han leído a los siervos Que a mí no lo entendí Y luego lo entendí Dice el Señor Porque yo seré defensor De la viuda Y del huérfano Y yo decía ¿Por qué? Y me habló el Señor Con la sencillera que él me habla Me dijo Mira Pichi Cuando un hijo tiene su padre Su padre lo defiende Y para que a un hijo le hagan daño Tiene que pasar por encima del padre Y cuando en una casa hay un marido Y se van a meter con la casa Siempre está el marido En primera fila Y tienen que pasar por encima del marido Para hacer daño a la mujer Y a los hijos Pero el huérfano no tiene padre Que le defienda Y la viuda no tiene marido Por eso dile a Israel Que yo para la viuda seré marido Y para el huérfano seré su padre Amén Amén Un consejo para la iglesia Y me voy de aquí una hora Para Barcelona con el arte No uses tanto las medallas No menospreces tanto al de al lado No te creas mejor que el que tienes a tu lado Que la digo ya está Las fantasías eran para el mundo Aquí sois todos iguales Amén Lo voy a repetir Sois iguales Amén Habéis valido a lo mismo Diga al pueblo Amén 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 Fuera las hojas Pero dice bueno va a quitar las hojas Qué mal es que esté un árbol desnudo Sí, pero dice segunda fase Quitarle las ramas Y cuando le quitan las ramas Y le quitan las hojas Dice ahora sí que ya no puede hacer nada más Dice ahora va lo que más duele Descortezarle Y con un cuchillo especial Se le quita la corteza Una cosa es la cosa De fuera Y otras las que están pegadas Que también Dios pasa por ahí Su cuchillo Primero te quita las de fuera Pero luego va por las de dentro Las que están ligadas y pegadas Y cuando ya te ha quitado todo Dice y ahora qué Ahora nada, una tabla Y te meto juntamente con las demás La misma anchura Y la misma altura Por eso yo te digo algo Y no te enfades conmigo Si miras al del lado con menos precio Es que sigues siendo un árbol Y no eres una tabla Pero en esta tarde No queremos ser árboles silvestres Queremos ser tablas En la casa de Jehová Pues hasta aquí la palabra Amén Amén ¿Os parece bien que le demos a Dios dos minutos de alabanza solo? Cierra tus ojos Cierra tus ojos No se vaya nadie Le pedimos y le damos gracias a Dios por estos momentos de gloria Amén Todos aquellos agradecidos y agradecidas Abran un minuto su boca Solo un minuto Y denle a Dios la gloria La gloria y honra para nuestro buen La gloria es para ti por siempre